Son los campos de Tinajeros. 50 hectáreas se dedican aquí a cultivar la colza. Se extrae su semilla y se exporta con la mayor pureza varietal posible. En Europa, como no tiene aceite de oliva, desgraciadamente para ellos, pues tiene que irse la colza, aceite de colza, que es lo que más se utiliza prácticamente. Nosotros en este caso, en concreto, lo que estamos haciendo es semilla para exportación principalmente, el 95% va a exportación para países del este, Ucrania, Rusia y para el norte de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, etc. Las cuadrillas buscan la pureza varietal en estos campos. Durante marzo y abril se dedican a depurar la colza, un trabajo minucioso y entretenido. Las abejas también tienen un papel fundamental. Porque, vamos, nos aseguran la polización. Aquí estamos en un campo de obtención de semilla híbrida, que al final, si no hay cruzamiento de las dos líneas, no obtenemos esa pureza de la que antes hablaba Gonzalo. Y son fundamentales, vamos, las abejas para la obtención de esa pureza. La colza es un cultivo que lucha contra su propio pasado y rentable para el agricultor. Le garantizamos un mínimo por hectárea. Es decir, que en el caso que tenga lo que tenga, que venga una inclemencia del tiempo, como el calor, que venga un problema de un estrés a la planta, él tiene siempre garantizado un mínimo por hectárea y también un precio fijo que le pagamos por kilo, que antes de sembrar ya sabe lo que va a cobrar. En España, la evolución del área cultivada de colza ha ido en aumento, también porque se emplea como materia prima para la industria del biodiesel.